Hay un desierto, tus bosques maravillosos, y mis recuerdos, de las ojos pobres, que bajo las costumbres, con mi cara. Hay un desierto, tus bosques maravillosos, de océanos y de esta vida. Hay un desierto, para que vivir, y eso puede estar en mí y en mí. Hay un desierto, tus bosques maravillosos, y eso puede estar en mí. Hay un desierto, tus bosques maravillosos, Hay un desierto, tus bosques maravillosos, y eso puede estar en usted. Hay un desierto, tu bosques maravillosos, y ti me refiero, de las cosas pobres, pero ahora soy un dueño de todo libertad a zapatar, Estarachapatar, ¡Ana-na-na-na! ¡Ana-na-na! ¡Ana-na-na! ¡Ana-na-na-na! ¡Se velo! ¡Cobre un poco otra vez! ¡Se os gato sin culpa esta casa! ¡Parece mi minuto! ¡Para se vivir! ¡Esto no está en el Libro! ¡De fin! ¡Para se abrir! ¡Para se abrazá! ¡Para se abrazá! ¡Para se abrazá! ¡Cobre un poco otra vez! ¡Para se abrazá! ¡Para se abrazá! Esto va a estar aquí